Qué sorpresa está la vida, encontré en plena calle, una chispa en mi equilibrio, y la mitad que estalló. Me encontré un poco más flaca, de mirarte y derrumbarme, te creí asunto olvidado, otra vez me equivoqué. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo aprendiste, Carpincho? Un encuentro tan pequeño, que no pude sincerarme, y decirte te he extrañado, como nunca imaginé. Desde entonces, como espuma, ese olvido quedaré solo, ya que no he encontrado a nadie, que me llene igual que tú. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. ¿Cómo te va mi amor? ¿Cómo te va? Era el silencio, la pregunta entre tú y yo, eres feliz vivir sin engañar, porque a mi puerta el amor nunca volvió. Gracias. 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 Gracias por ver el video.